Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita, voy a hacerte ver aquí en la noche. Cuando llegues a partir tu hermanita.